¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video. Empecemos hablando del ranking FIFA y es que ya se dio a conocer tras la última fecha FIFA, donde México vuelve a quedar segundo de CONCACAF. Está Estados Unidos como primero en la posición número 11, mientras que México se encuentra en la posición 12. No hemos podido regresar al top 10, pero bueno, pues se consigue una victoria importante, lo que termina siendo que se mantenga México por debajo del top 10 es, para empezar, los resultados de los demás y para seguir haber perdido en Honduras. Y arranquemos ahora sí ya con las noticias. Vámonos a hablar sobre el play-in que se juega hoy por la noche. Se juega por primera vez este formato. Vamos a decir que debuta el formato en la Liga MX. Te recuerdo, son 13 partidos en total los que se jugarán entre cuatro equipos. El día de hoy tendremos ya a quién será el rival del segundo lugar de la tabla. Y es que a las 7 de la noche se juega el primero de los encuentros. Luego, a las 9 de la noche se juega el segundo de los partidos. Quien salga ganador de ese segundo partido se enfrentará al perdedor del primero. Pero ¿cuándo será esto? El día domingo. Entonces, primero, dos partidos hoy y el siguiente, muy probablemente el domingo. Todavía no tenemos horario, todavía no tenemos estadio, porque hay que esperar a ver quién gana. Hay que hablar de información de la selección mexicana. Primero, de las cosas que sigue dejando el encuentro entre México y Honduras en el estadio Azteca. El presidente de la federación de esta selección, de la selección centroamericana, habló de que sí presentaron una queja ante la CONCACAF. Una queja por todo lo que sucedió y con lo que ellos se sienten afectados después del partido. Ellos lo sabemos desde los medios, también el propio presidente y vicepresidente que hablaron después del partido, justo en el estadio Azteca, de que habían sido robados en el terreno de juego. Bueno, harán esta queja. No va a cambiar el resultado. Él mismo lo sabe. Él mismo lo hizo en sus declaraciones. No habrá otro resultado dentro de la cancha, pero lo que sí intentarán es que no se vuelva a repetir. Ni con ellos, ni con otra selección, porque ante sus ojos y ante lo que sienten, fueron perjudicados de una manera bastante grosera. Por otro lado, ya hay que hablar con miras al Mundial de 2026. Y es que la selección española está buscando un amistoso ante los anfitriones de este torneo. Primero sería México y después Estados Unidos, previo a 2026. Primero tienen que jugarnos amistosos el próximo año ante Colombia y ante Brasil. Todo esto en España. Después la Eurocopa de 2024. Y ahí sí las clasificatorias para el Mundial de 2026. Intentando calificarse y creyendo que lo van a hacer, planean ya lo que será la previa a ese Mundial en Norteamérica. Así que hay que esperar. Hay que ver si la selección mexicana, el patrocinador que tienen en común también la selección española y Estados Unidos, puede lograr este encuentro. Y de ser así, la verdad es que la selección mexicana tendrá bastantes buenos y no vales de cara al inicio del Mundial. Estamos muy próximos a que termine el contrato de Carlos Vela. Será este enero cuando deje de estar vinculado a Los Ángeles Fútbol Club. Sin embargo, advierte que él está muy contento ahí, que se va a sentar a platicar con los directivos. Todos recordemos que se encuentran en la fase final de la MLS. Entonces, pasando esto, se sentará a platicar y si lo renuevan por él estaría perfecto. Y es que dice que no tiene ningún problema en terminar retirándose con Los Ángeles Fútbol Club, un lugar donde se siente cómodo. Lo que también dice desde este momento es que si no lo renuevan, buscará algún otro club que sabe que hay opciones. Por ahí podría darse la oportunidad de que llegara a la Liga MX, pero me parece que ya diciendo que quiere retirarse allá, siendo el jugador con el que arrancó el club, el jugador insignia de la institución. Yo creo que lo van a renovar y al final sí se retirará con los de California. Héctor Herrera habló en una entrevista acerca de Javier Hernández, jugador que en este momento se encuentra libre porque ya no tiene contrato con el LA Galaxy. Y dice que sí, se tomó el tiempo y la confianza de mandarle un mensaje para decirle que si los podría tomar en cuenta. ¿En dónde? En el Houston Dynamo, en donde se encuentra jugando Héctor Herrera. Dice que es por la confianza que le tiene y también por los buenos momentos que han vivido que se tomó la libertad de mandarle el mensaje. Por otra parte, tenemos que saber que Javier Hernández quería regresar a Europa para estar más cerca de sus hijos. Es decir, que quería regresar a Inglaterra porque ahí viven y podría ser una de las opciones más cercanas. Aunque el mismo Javier Hernández no rechazó la propuesta y también dijo que estaba abierto a escuchar cualquiera que le llegara para después tomar una decisión clara, consciente y pensando en el mejor futuro para él y para su familia. Así que habrá que esperar porque tal vez el Houston Dynamo le ofrece una buena oferta y termina quedándose dentro de la Major League Soccer. Por otro lado, Javier Hernández en uno de sus directos de Twitch habló acerca de la selección mexicana y de lo triste que es ver a los aficionados mexicanos burlarse de la derrota en Honduras y luego tirarle a los jugadores cuando ganan en el Estadio Azteca. Ya hubiera sido por penales o por lo que sea. Dice que por ese tipo de mentalidad el fútbol mexicano no avanza y en general el país. A todo esto, Ricardo Ferretti, que ya se convirtió más en un show que en un analítico que era lo que prometía cuando llegó a ESPN, pues dice que no lo ve en sus cinco sentidos, que no es el Javier Hernández que conoce, que no es el Javier Hernández que él entrenó. Recordemos que él lo entrenó un poco de tiempo dentro de la selección mexicana y bueno, para mí Javier Hernández simplemente estaba dando su opinión, estaba diciendo lo que él creía de la afición mexicana y lo que ha vivido como jugador de la selección mexicana. Así que no es alguien del que no podamos tomar palabras en serio cuando él prácticamente toda su carrera, desde que es profesional, ha vestido la playera tricolor hasta que llegó a la Major League Soccer y se peleó con el Tata Martino. De ahí en fuera, Javier Hernández es un histórico para nuestro país. Pachuca se deshizo de prácticamente el 90% de los jugadores que consiguieron el campeonato junto con Guillermo Almada. Y uno de los que queda o de los que quedaba ya prácticamente es el Chiquito Sánchez, que está haciendo las cosas bien con la selección nacional y también con Pachuca, a pesar de que Pachuca haya tenido un mal torneo. Y bueno, pues ¿qué pasa? Básicamente que ya tienen precio para el mercado. 10 millones de dólares es lo que estarían pidiendo para deshacerse el jugador. Una cantidad alta, sin duda alguna. Se ha hablado de que hay equipos aquí en México que lo quieren tener. Se llegó a hablar de América, se llegó a hablar de Monterrey. Me parece que 10 millones es alto para que cualquiera de los equipos mexicanos lo considere. Sin embargo, ya en el mercado pasado hubo un rechazo hacia Europa. Recordemos que el Toulouse lo estuvo buscando. Pachuca dijo, ¿sabes qué? No cumples con nuestras expectativas económicas. Entonces no se va a ir para allá. Pero ahora podría llegar en este nuevo mercado de invierno la posibilidad de que salga. 10 millones me parecen exagerados. Quizá por ahí una oferta por 7 millones y un porcentaje de la carta termine siendo algo más accesible para su salida del fútbol nacional. Vamos a hablar de Juan Brunetta. Alguien que será muy cotizado dentro de este mercado de fichajes. Alguien del que ya se hablan muchos equipos. No solo en México, también en Europa. Y bueno, Juan Brunetta es el objetivo número uno de rayados para la siguiente campaña. ¿Qué pasa con este jugador? Si lo quieren y ya están encontrando una forma de hacer la mejor negociación posible. Porque es bastante dinero lo que buscan. 7 millones de euros por ahí vale el argentino. Y tienen en mente que podrían dejarles dentro del plantel a Dubán Vergara. Un jugador que vale 2 millones de euros. Esto les haría pues sí recortar el coste del jugador de Santos Laguna. Pero no hay nada seguro. Ni siquiera se han jugado los play-in. Y ni siquiera están concentrados en eso en este momento. Ni la directiva de Santos Laguna, ni el jugador rayado. Sí que está concentrado en completar este fichaje. Porque aparte de eso se quitarían a Dubán Vergara. Que es una molestia para ellos. Pues ya no lo quieren el equipo. Y se quitan una plaza innecesaria. De no formado en México con este jugador que está cedido. Recordemos que no está comprado con los de Torreón. Y por eso es que quieren dar la llegada de Juan Brunetta. Hay que esperar mucho. Queda liguilla, queda play-in. Queda mucho por lo que Juan Brunetta puede destacar aún más en liguilla. En el play-in empezando. Y después irse al viejo continente. No lo sabemos. Es todavía el camino largo por recorrer. Y hay que esperar hasta el último momento. Para saber si Rayados logra hacerse con este fichaje. Que quieren Cruz Azul, Rayados. América también estará peleando. Son muchos los que quieren la carta del jugador. Chivas, sin duda alguna, necesita mejorar en algunos sectores. Y tú me preguntas. No es precisamente la posición de Marcel Ruiz la que más le surge. Sin embargo, se ha llegado a informar que Marcel Ruiz es pretendido por el Guadalajara. Y que ya habrían empezado las negociaciones. Ruiz, sin duda alguna, viene mostrando desde hace un rato. Ser uno de los jugadores con mejores características dentro del fútbol mexicano. Para cubrir su posición. Para cubrir ahí en la media cancha. Sin embargo, su paso por Querétaro, su paso por Xolo, su paso actual por Toluca. No ha terminado de dejar claro si su jerarquía es la suficiente como para poder llegar a Guadalajara. Porque hay que tomar en cuenta siempre esto. No porque yo diga que el jugador no puede estar en Chivas por el nombre de Chivas. No, sino porque si llega para allá y termina comiendo banca, básicamente terminaríamos con una carrera que podría haber sido más interesante quizá en otro equipo. De cualquier manera, Marcel Ruiz, un tipo con grandes cualidades en este momento, muy cerquita de Guadalajara. Por lo menos, según informan algunas fuentes. Y es que así es el mercado de fichajes. Tú bien sabes que de repente suenan rumores por aquí, de repente suenan rumores por allá. Y ahorita mismo hay un medio récord que se está, vamos a decir, especializando en negar los posibles fichajes. Y es que así tienen su propia exclusiva. Claro, si dices no es cierto, no lo están buscando y luego resulta que no es cierto, pues entonces ellos tienen su exclusiva. Más allá de si tienen o no tienen fuentes reales, simplemente se arriesgan. Lánzane este anzuelo para intentar acertar. Y es lo mismo cuando dices sí va a llegar que cuando dices no va a llegar. Tienes las mismas probabilidades si tu información no es certera. Entonces, otra vez lo mismo de siempre, esperar a que avance un poquito. No ha acabado la Liga MX. Seguramente será a lo largo de las siguientes dos semanas cuando empecemos a tener noticias de diferentes equipos. Cuando se resuelva los cuartos de final y solo queden cuatro equipos dentro de competencia, creo que ese será el momento en el que estaremos mucho más cerca de la oficialización de diferentes fichajes. Y bueno, por otro lado, tengo que contarte que Mosquera, jugador de Toluca, dejaría a la institución. Y es que es el propio diablo, es la propia institución, la propia directiva, quien ha decidido que no sigue adelante. Básicamente porque entienden que en este mercado tienen que ir a buscar a un no formado en México y por lo tanto hay que liberar la posición de Andrés Mosquera que en este momento no les está rindiendo como a ellos les gustaría y por lo tanto prefieren dejarlo ir. Se espera que dentro de muy poco sepamos cuál es su destino. Hasta aquí las noticias del día de hoy. Si te gustó el video de like y suscríbete aquí abajo. Recuerda que siempre intentamos leer y contestar absolutamente a todos. Antes de irme quiero mandarle un saludo a Julio Bellman, yo soy Andy y Larry Mesa. Estas tres personas que estuvieron en el último estreno del video de noticias. Esto fue antier porque ayer tuviste quiniela y video de fichaje. Recuerda que ya está la quiniela en la que ya puedes participar. Podrás poner ahí tus predicciones hasta antes del primer encuentro del día de hoy que es a las 7 de la noche. Y bueno, ahí comienzas a sumar más puntos de cara a la recta final ya de esta quiniela. Que tengas un excelente día. Mi nombre es Donel y nos vemos en el próximo video en Deporteros.